¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo, como podéis ver, o no, no soy una mujer, pero vengo a presentar el diario y el MEC. Yo soy Lucas Rojo. ¡Empezamos! Hoy, a las 7 de la tarde, tenemos una cita importantísima. El equipo de League of Legends se enfrenta hoy a Penguins. Lo podréis ver desde aquí. Tenéis aún tiempo para apuntaros a través de Twitter y ahora mismo necesitamos ganar, porque la clasificación está tal que así. Estamos empatados a puntos contra Asus. En el caso de que nosotros ganemos y en el caso de que ellos ganen también, nos superarían simplemente por el desempate. Así que hoy los de Motroko necesitan ganar. Hoy también tenemos Oh My Games. Estrena uno de los programas que a mí me hace más ilusión porque es la época de los 80, la época de oro del software español y, por supuesto, la época de los videojuegos en España. Así que os dejamos con un fragmentito de la Ares Virnova contándonos qué es lo que va a hacer en ese Oh My Games. En el programa de hoy vamos a hablar de algunos de los mejores títulos hechos en España. Sí, quizás algunos estéis sorprendidos, pero en nuestro país se han hecho auténticos juegazos. De hecho, a día de hoy tenemos multitud de talento emergente desarrollando nuevos títulos. A lo mejor os parece que la industria española del videojuego no es demasiado conocida y esto es porque la mayor parte de los estudios son indies. Pero no os preocupéis, ¿por qué no My Games? Queremos darles visibilidad y de paso recomendaros algunos juegos super chulos. Como cada martes viene el peor presentador de Zona Esports. Viene Quentin y hoy nos va a hablar de Hearthstone y nos va a traer todo sobre Black Hole, sobre todas las competiciones, sobre la SL Major Series y sobre todo nos va a comentar con Ramekiano, los Pro Tips y cómo jugar mejor al Hearthstone. Así que os dejamos con ello. Estos ocho clasificados giran a las OG Series Finals, que creo además que tenemos un vídeo para hablar de ellas por si... Creo que ya lo comentaron la semana pasada, pero quizás estando yo es más fácil explicar todo. Se tiene mascote. Y ahí tenemos en el espacio comodoro de Madrid, en la Plaza de República Argentina, tendremos las finales, las OG Series Finals. Es la primera vez que montamos un evento de esta magnitud. Juntamos tanto las finales de la Liga Chispitas, en este caso Clash Royale, como la Liga Ranaros en Hearthstone. Y para acabar lo que son las noticias del diario El MEC, hoy a las 10 de la noche en nuestro Twitch de Movistar barra baja Raiders, podréis ver a nuestros jugadores de Hearthstone jugando la MSG Series, que es un torneo de Hearthstone por equipos en el que estamos clasificados para esa fase final. Así que no os lo perdáis hoy a las 10 de la noche. Estas han sido todas las noticias del diario El MEC. No os tenéis que perder el de mañana. No sé quién lo va a presentar, pero seguro que es Hernán Omojer. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.